Estamos acá, nos encontramos con Miguel Palacín Quispe, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Miguel, cuéntanos, ¿qué te ha parecido participar en esta cumbre? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a este encuentro? Bueno, primero, impresionante, ¿no? Por la cantidad de gente, por la diversidad, por las redes, por la gente que está participando. Y hubo un momento muy emergente de esta crisis climática en el mundo, y de la necesidad de discutir. Ese es un escenario. Lo segundo, se ha hecho en un periodo tan corto, estamos hablando de este enero. Tener la cantidad de gente que está, pues, lo otro creo, sumamente grandioso por ese lado. Lo siguiente es que las mesas de trabajo realmente han reventado los aviones. Se están haciendo eventos en todos los lados y todos tienen gente, ¿no? Entonces, todos quieren contribuir a eso. Y lo tercero, finalmente, es que están viniendo los presidentes. Hay un mensaje claro hacia el mundo, que aquí la gente no está parada, ¿no? Viene tan rápido como sea para participar. ¿Cuál es la posición de la CAOI frente a esta conferencia? Sí, nosotros hemos hecho talleres. Hemos trabajado la mesa número 7 de pueblos indígenas. Hemos tenido un debate más o menos con 800 delegados durante dos días y es sumamente importante. Primero, los causantes del calentamiento global tienen responsables. Son unos países desarrollados, las corporaciones multinacionales, el modelo económico que nos han impuesto. Lo siguiente es que la Pachamama está herida. Esta Pachamama que no es recurso, es vida, no que cobija a nosotros y es nuestra madre. Es la que está enferma. Frente a ella es que estamos culpando de una deuda histórica y ecológica que causaron este problema los países desarrollados. Lo siguiente es que esta causante no puede ser asumida por nosotros, tiene que ser asumida por ellos. Y no se resuelve con temas económicos. Se resuelve cambiando el modelo económico extractivista que tienen estos estados. Y lo tercero es apoyando con tecnología, asistiendo a los estados y no presionando para un acuerdo bajo sus intereses, bajo comercios. Y responder a sus falsas soluciones que no sirven para nada. ¿Cuáles crees tú que son las principales proyecciones que puede tener la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra? Yo creo que si el escenario va como está, es una postura política clara en el mundo, que es deslindar con el capitalismo occidentalista imperialista, eso es claro. Lo segundo es que hay una emergencia de pueblos del mundo que quieren un cambio distinto de modelo, de práctica, para el buen vivir de los pueblos. Eso es lo que nota claramente. Y lo tercero es que hay que ir a México para presionar, para exigir. Y habiendo tantos desastres no podemos quedarnos parados. ¿Y Perú, que es el lugar de donde tú vienes? Perú, seguimos dando la batalla. Tenemos un gobierno liberal, un gobierno que vende a pedazos nuestra patria. Estamos en una lucha criminalizada, perseguida, asesinada. Pero vamos a seguir en la lucha, no vamos a descender. ¿Qué pasó con los eventos de Bagua del año pasado? La lucha de los hermanos amazónicos terminó en una masacre. Y este año también, masacraron dos pueblos más. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a seguir respondiendo. Ahorita acabamos de salir de un paro en el sur del Perú. Y que lo que queremos es cambio de política, cambio de economía y cambio de gobierno. Entonces, ese es el camino. ¿Cuál es lo que ustedes buscan en Perú principalmente? No, mira, vamos a cambiar gobierno. Y vamos a cambiar la constitución. Vamos a incorporarnos en este proceso de cambio con Ecuador, con Bolivia. Que esa es la que hemos tenido siempre. Hoy estamos fraccionando solo por políticas entreguistas de los partidos tradicionales. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien y practiquemos el buen medio. Un hallazgo de armas. ¿Le puedes mandar un saludo a las comunidades indígenas que están en resistencia? Y también que están dando luchas. Porque está la gente de Mehuín. Las comunidades mehuñas que están regulando tierra. ¿Le puedes mandar un saludo? Ya, listo. Sí, bueno, desde aquí, desde el corazón de Bolivia, del mundo, como se dice. Quiero enviar un saludo grande a los hermanos que están en los territorios peleando. Sé que han tenido ustedes un desastre muy grande. Mi solidaridad con ustedes es producto también de este problema del calentamiento global. Mi solidaridad nos queda solo un camino, la lucha. Es mejor caminar al lado defendiendo nuestros territorios que estar sometido. Y nos queda ese camino. Y va a llegar el día de que el Pachacute cambie para el viernes. Que estén bien, hermanos. Un saludo grande. Muchas gracias.